Porque los jóvenes son el presente y futuro de la patria, porque deben ser protagonistas en todos los ámbitos. Aquí presentamos el programa juvenil Jóvenes para los jóvenes en familia. Lo presenta Sueñolar, Universidad Católica, Colegio Sagrado Corazón de Jesús Salesianito, con los auspicios de... Muy buenas tardes, buenas tardes. Estamos de nuevo aquí en Jóvenes para los Jóvenes. Y hoy nos encontramos en este domingo aquí en el Seminario Mayor, en Lambaré. Y nos estamos encontrando. Y ya estoy con la autoridad máxima, estoy con el Padre Bonner, que es el rector aquí del seminario. ¿Cómo está, Padre? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Padre. Muchas gracias por venir y a visitarnos. Les digo que están muy bienvenidos en esta casa de formación, la casa donde se forman los futuros sacerdotes. Aquí nos tomaron un poco de sorpresa. Estamos en plena actividad. Estamos sintiéndonos como en casa, cuidando nuestra casa, viendo que los muchachos también trabajan. Un ambiente muy sano, un ambiente de familia. En este momento es momento de ir. Aquí, el estilo aquí de esta casa de formación es un aspecto integral de todo. Hay momentos de estudio, momentos de oración, mucha oración, pero también hay momentos de deportes, momentos de trabajo, cuidado de la casa, ayudar también en la hechura de los alimentos, colaboración en la casa. Es parte de la colaboración de los jóvenes, sentirse bien, sentirse útiles, realmente provechosos para todo lo que sea. Y actualmente, Padre Bonner, ¿cuántos seminaristas aquí? ¿Y de cuántas diócesis? ¿Y cuáles son un poco los años, los cursos que ellos están haciendo aquí en el Seminario Mayor? Si hablamos de números, en esta casa de formación, actualmente tenemos 85 seminaristas, un diácono que vive aquí con nosotros, y un equipo de ocho sacerdotes que trabajan en esta casa de formación. 85 seminaristas, provenientes de 13 jurisdicciones, dos jurisdicciones no tienen seminaristas actualmente en esta casa de formación. Las diócesis más numerosas son totalmente ricas, con el pietro, los judíos, y después ya siguen los judíos de concepción, San Pedro, y así sucesivamente. Son seis años de formación en esta casa, desde el segundo de filosofía hasta el cuarto de teología. Son seis años aquí. 6 años, bueno, entonces le agradecemos aquí al Padre Bonner que nos está recibiendo es el rector del Seminario Mayor, donde se están formando los futuros sacerdotes y todos estos son jóvenes y por eso justamente de una manera muy especial nos estamos acercando para mostrar también a tantos otros jóvenes y sobre todo a ustedes familia que es tan importante apostar también cuando los hijos quieren y cuando los hijos tienen esta inquietud vocacional de responder con el sí al Señor y ahora Guido, vamos ahí hasta exteriores para escuchar algunos otros testimonios y el saludo sobre todo de otros seminaristas Buenas tardes Padre, nos encontramos ya en otro punto del Seminario Mayor en compañía de Derlis Dávalos él es seminarista, ¿cómo estás Derlis? Espectacular, muy bien También podemos ver acá que Derlis también aparte de ser seminarista cada uno tiene una labor que en este caso está cortando el césped Así mismo, es un trabajo que periódicamente estoy haciendo con esta máquina que el seminario me ha encomendado entonces ahora estoy haciendo esta limpieza para poder dejar impecable la cancha de manera que podamos hacer un buen deporte también a la hora de compartir el jugo aquí dentro del seminario Entonces, ¿entre cuánto más o menos le alizan este tipo de labores? Depende ya del tiempo, de repente hacemos cada un mes y si nos llueve tanto, hacemos cada dos meses y depende ya del crecimiento del césped ya ¿Te da un mensaje que tengas para la gente que te esté mirando? Y bueno, el seminario es una casa de todos especialmente para los jóvenes que quieran consagrarse a la vida sacerdotal y como ya ven, es un lugar donde se practica de todo aquí yo estoy haciendo este trabajo de cortar el césped con esta máquina y insto a los que quieran de alguna u otra bandera a compartir esta experiencia maravillosa entonces el seminario siempre va a estar abierto Muchísimas gracias entonces Derlis por compartir con nosotros los jóvenes para los jóvenes y ya nos la bienvenida acá en el seminario Gracias a usted Guido, gracias a la producción por compartir con nosotros aquí en el seminario y un saludo a la gente en su casa Y volvemos entonces contigo Padre para después encontrarnos en otro punto aquí en el seminario mayor Muchísimas gracias Guido y ahora ya nos encontramos aquí en compañía de los seminaristas decíamos que estamos en el seminario mayor de Lambaré y el tema principal que hoy queremos tratar y hablar con estos jóvenes seminaristas jóvenes para los jóvenes en familia es justamente los jóvenes y su entrega total a Dios este es un tema demasiado importante sobre todo dentro de la iglesia dentro de nuestra iglesia paraguaya de nuestras diócesis, de nuestras ciudades es tan importante los líderes que están al frente también de nuestras comunidades religiosas Muy bien y vamos entonces justamente a escucharle a cada uno de ellos que se irán presentando vamos a comenzar por aquí entonces a ver de dónde venís, tu nombre y así te vamos conociendo Muy bien, entonces desde San Pedro entonces vamos de esta parte Buenas tardes Padre yo soy Martín Arce de la décis de encarnación estoy cursando el tercer año de filosofía de filosofía entonces ahí pasamos y saltamos ya hacia el sur y vamos a seguir aquí Muy buenas tardes Padre yo me llamo Mario Daniel soy diácono de las dioses y de Ciudad del Este y estoy acá cursando la teología con los compañeros y a ese entonces para la ordenación presbiteral Muy bien, entonces estamos yendo se dan cuenta aquí del norte al sur y ahora fuimos al este vamos de esta parte Buenas tardes Padre y continuamos en el este también soy de Ciudad del Este soy Joel Benítez estoy en el tercer año de filosofía etapa disipular pero vos de donde soy originariamente soy originario de Concepción ah, Concepcionero, Joales bueno, vamos a seguir entonces pues dejo el aquí el siguiente si Buenas tardes Padre yo soy Arturo Alcota de la edición de Castrense y estoy cursando el primer año de filosofía Castrense me vine acá penolento y firme entonces con los milicos bueno, y vamos a seguir aquí la presentación Buenas tardes Padre me llamo Diego Franco soy de la arquidiócesis y estoy en la etapa configuradora segundo año de teología muy bien entonces más presentación aquí si Buenas tardes Padre muchas gracias por acompañarnos mi nombre es Ramón Cristaldo soy de la ciudad de Luque pertenezco a la diócesis Castrense ¿de qué parte de Luque? Luqueño Curva Romero en Yarecoa y entonces Luqueño aquí de la arquidiócesis más presentación Buenas tardes Padre Víctor Luis Cabañas a toda su audiencia muy querida soy Francisco Blanco pertenezco a la arquidiócesis la Santísima Asunción y vivo actualmente en la ciudad de Villa Elisa Villa Elisa entonces tenemos un poco de todas partes aquí Buenas tardes Padre y a toda la audiencia yo soy el seminarista Fernando Florentín y pertenezco a la diócesis de Concepción Concepcionero también muy bien vamos aquí la otra presentación Muy buenas tardes Padre bienvenido al equipo Jóvenes para los Jóvenes al Seminario Mayor Nacional soy Alexi Brites de la diócesis de Villarrica Espíritu Santo de la ciudad de Colonia Independencia Muy bien entonces Guay, Yarecoa y Guape vamos a otra presentación Muy buenas tardes muy contento de tenerle aquí en el seminario Padre yo soy Diego Pereira del Quinto de Teología pertenezco a la diócesis de Asunción y soy de Loma Petá de Loma Petá muy bien también de la arquidiócesis y aquí Buenas tardes Padre muchas gracias por visitarnos yo me llamo Julio César Coronel soy de la arquidiócesis de Asunción y soy nativo de la ciudad de Asunción Muy bien entonces así estamos haciendo la presentación de estos jóvenes que justamente entregan totalmente su vida al Señor es Dios que nos consagra nos llama y ellos se están preparando para guiar también a este rebaño al pueblo nuestro dentro de la iglesia volvemos enseguida para hablar con estos jóvenes pero escuchando una linda música que ellos nos van a ofrecer nos despedimos por ahora en este momento con la pausa después de esta música con la palma con la palma esa hora ya llamo Julio y también en esos lagos con la palma 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 muy bien muy bien fuerte el aplauso y ahora entonces vamos a la pausa y volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes Jóvenes para los Jóvenes volvemos volvemos con Jóvenes aquí estamos en el Seminario Mayor de Lambaré con los seminaristas que representan prácticamente a todo el Paraguay ya hemos escuchado en la presentación de estos jóvenes que vienen de toda la geografía patria y ahora queremos comenzar ya directamente lo que significa para cada uno de ellos este llamado vocacional como Dios trabaja nuestro corazón como uno siente como uno hace este discernimiento vocacional y después evidentemente responde al Señor es el Señor el que nos consagra pero uno tiene que hacer este discernimiento tiene que Peña de Mocnuñajina dentro del corazón tiene que sentirlo y después responder a eso justamente desde lo más profundo desde la propia libertad y vamos a comenzar vamos a hacer están preparados para Jóvenes vamos a hacer entonces las primeras preguntas justamente a ver comenzamos por aquí a ver Mario ¿cómo te parece que fue tu llamado vocacional? ¿cómo vos lo sentiste? yo sentí el llamado del Señor siendo todavía joven prácticamente tenía 13 años me acuerdo bien cuando estuve en un congreso con los jóvenes estando en la presencia de Jesucristo en la Eucaristía yo sentí realmente la presencia del Señor y ahí yo me comprometí que iba a entregar mi vida para servir al Señor en la iglesia y así poco a poco iba madurando consultando confesándome con sacerdotes iba involucrándome a la iglesia y después cuando tenía 17 años entré al seminario y por la gracia de Dios estoy todavía firme en esa decisión también tuve algún inconveniente me accidenté y la Santa Madre de la Iglesia ha respondido todo por mí y así por la buena atención de los médicos estoy también perfectamente bien estoy todavía siguiendo el estudio preparándome para para el servicio sacerdotal que bien muchísimas gracias Mario esta es entonces una de las primeras experiencias a ver alguien que nos quiera contar eso mismo también sobre su experiencia cómo surgió esta vocación vos querés comentarnos cómo fue tu experiencia vocacional es un poquitito simpático en ese sentido yo tengo una prima mía que es religiosa y que haciendo ya sus primeros votos como que me llamó la atención eso de de consagrarme al Señor de estar con él ¿de qué congregación? nuestra señora del huerto un saludo para ella María Ángela hermana María Ángela ya 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 y cuando yo decidí ir al seminario fue muy simpático cómo lo tomó la familia porque yo le avisé a mi familia un día antes de entrar al seminario mamá me voy al seminario y ya se quedaron con la boca abierta más o menos hasta tu abuelo todo se van a quedar boca abierta un día antes no le di tiempo para decirme sí bueno está bien está mal tenía miedo que no te digan o qué sirvió más o menos eso entonces ya el día eso ya exactamente esa es la experiencia simpática que yo tengo con el Señor que desde ahí ahora la familia gracias a Dios lo toma con mucha alegría claro al recordarse del momento lo toman en broma pero después como que ¿cuántos años atrás que sucedió eso? a los 23 años son 8 años muy bien ¿y ahora en qué curso voy a estar? ahora estoy en el quinto en el quinto bueno ustedes saben cuántos años son aquí la formación para ser sacerdote son 8 años 8 años 8 años está en el quinto o sea que 3 años todavía que están haciendo camino que están haciendo una buena formación integral como decimos siempre bueno en este sentido padre yo quisiera comentar un poco como fue más o menos mi acompañamiento digamos por parte de los padres mis padres siempre fueron inculcándome en asistir a la capilla que estábamos allá en el interior del país y poco a poco uno se va insertando en lo que es dentro de la iglesia como trabajar como son las personas que están ahí y de ahí que cuando uno siente una inquietud vocacional de decir yo tengo esa inquietud quiero ser sacerdote quiero entrar a ser partícipe de una vida religiosa entonces yo creo que de ahí por parte de mi familia fue muy bien tomada digamos y creo que es algo muy importante que los padres inculquen a sus hijos para que se acerquen a la iglesia y para que así si uno tiene vocación para que puedan acompañar bien a sus hijos que bien esto me parece que es muy importante y ustedes sobre todo queridos padres siempre decimos por eso en nuestro programa que es jóvenes para los jóvenes en familia yo también escuchando un poco aquí la experiencia de este joven verdad en su ocasión puedo decir casi lo mismo verdad o sea como mis padres también me han acompañado pero nada yo vi las y soy hacer un si es abuela entero y a la Rosario y a la Rosario bueno y ustedes la experiencia en ese sentido que tal vos por ejemplo Carlos que tal este Julio 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 tu experiencia en este sentido con tus padres con tu familia la ayuda familiar es muy importante para todos nosotros porque la vocación nace en la familia entonces nuestra familia es el lugar donde nosotros aprendemos los valores aprendemos a ser personas aprendemos a ser ciudadanos honestos honrados cristianos entonces mi familia me apoyó bastante desde el momento que yo manifesté mi deseo de seguir al Señor me acompañaban para ir a la misa para estar más cerca de sacerdote en la pastoral vocacional luego ya en el seminario cuando inicié el propedeutico en Cacupé entonces fue muy importante la ayuda que recibí de mi familia y eso para mí me reconforta bastante porque aparte de sentir el amor de Dios también siento el amor de mi familia y normalmente otra preguntita normalmente a los cuantos años se siente este deseo vocacional yo por ejemplo lo sentí cuando tenía Borupio muy yo 8 años 9 años yo era monaguillo desde chiquitito ¿saben? ¿qué tal? a ver ¿de por ejemplo? ahora que hay moñe por una vez bueno en realidad cuando yo trabajaba en la parroquia Santa Librada de Luque ya tenía una cierta inquietud estaba todavía en la etapa de confirmación pero siempre acompañando al sacerdote en el altar es decir ya estaba haciendo el servicio del monaguillo cuando eso entonces desde ahí empecé a sentir yo la inquietud vocacional en la confirmación decías ahora ¿cuánto año tenía ahí entonces? 15 aproximadamente y antes de más chiquitito ¿no? 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 bueno interesante bueno vamos ahora con Guido vamos a ver un poco porque él está recorriendo aquí en el seminario mayor y estamos viendo cómo viven aquí los seminaristas en Lambaré en este proceso de formación para llegar a ser sacerdote hay muchas otras cosas muy interesantes en esta formación integral vamos entonces con Guido y de esta forma padres seguimos recorriendo el seminario ya nos encontramos con Marcos y Joaquín que la encontramos acá y le interrumpimos un poco la labor que estaban haciendo que estaban limpiando un poco el predio ¿cómo estás Marcos? todo bien todo tranquilo ¿cómo estás Joaquín? muy bien muy bien saludos a todos a ver Marcos contame un poco ¿cómo elegiste este camino para ser seminarista? y es una larga historia pero en resumen bueno es Dios quien llama es Él sentimos en nuestro corazón ese llamado y estamos acá dejamos a nuestra familia dejamos todo para seguir Joaquín que venía de Concepción ¿cómo fue que sentiste ese llamado? como dijo el compañero también fue un llamado de Dios y la verdad que Él se fijó en mi corazón y yo le di a mi ok estoy aquí hasta que Dios diga basta más o menos cuánto tiempo de que lleva la preparación de ustedes yo estuve dos años en el seminario menor de Orqueta y después dos años en Cacupé y ahora segundo año acá en Asuncio ¿qué mensaje le puede dar a esos jóvenes con ganas de poder venir acá y compartir también esta vida de seminarista? y el mensaje es que vengan vengan y vean que es algo hermoso realmente estar en el seminario si es que esta es su vocación contra viento y marea nos vamos aunque el mundo aunque la gente nos digan nos digan por qué estás acá que ellos le den el ok como dice el compañero al Señor que es algo hermoso realmente y vale la vida vale la pena dar la vida por Cristo muchísimas gracias gracias y vos Joaquín un mensaje que tengas para los jóvenes y la verdad que siempre hay oportunidades y a que los jóvenes puedan interesarse más puedan activar así en la parroquia y por si Dios le llama en ese momento a que puedan entrar en el seminario en fin a descubrir su verdadera vocación porque aquí no todos estamos para ser sacerdotes sino que muchos están todavía en la duda pero tarde o temprano va a descubrir su verdadera vocación entiendo entonces muchísimas gracias Joaquín dale dale de esta manera volvemos contigo padre vamos a seguir recorriendo un poco el seminario mayor muchísimas gracias Guido y así entonces estamos viendo las actividades que los jóvenes realizan y cómo se forman en el seminario mayor una vida bastante normal una vida de trabajo una vida de estudio una vida de oración una vida muy disciplinada también ahora vamos a ver un poco queridos jóvenes vamos a escuchar otras músicas que ellos aquí ustedes aprenden en el seminario como suelen hacer bien padre así como la música es importante tanto en la vida cotidiana también lo es así en el ámbito eclesial más aún para la liturgia por lo tanto la formación en el seminario no solamente radica justamente en las materias o bien todos estos aspectos que nosotros ya hemos ido comentando sino también en la parte del arte y una de las más inmateriales de las artes es la música y por lo tanto en esto también nosotros encontramos un punto de formación para lo cual también tanto los formadores como nosotros mismos nos adentramos y damos a importancia a este aspecto que me parece bastante interesante y que es una diversión sana en ese sentido que bien y bueno vamos a escuchar entonces alma misionera ya que estamos entrando entonces en este clima también un poco religioso acuerda como pude todo un poco y vamos a escuchar esta música adelante entonces jóvenes señor toma mi vida nueva antes de que me la esperas pensaste años en mí estoy dispuesto a lo que quieras no importa lo que sea llámame a servir llévame donde los hombres necesiten tus palabras necesiten que se hagas de vivir donde falte la esperanza donde todo sea triste simplemente simplemente por no saber de ti te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo lo hermoso que es tu amor señor tengo alma misionera condúceme a la tierra que tenga sed de ti llévame llévame donde los hombres necesiten tus palabras necesiten mis ganas de vivir donde falte la esperanza donde todo sea triste simplemente por no saber de ti y así en marcha iré cantando por pueblos predicando tu grandeza señor tendré mis brazos sin cansanción tu historia entre mis labios la fuerza la fuerza en la oración llévame donde los hombres necesiten tus palabras necesiten tus ganas de vivir donde falte la esperanza donde todo sea triste simplemente por no saber bueno fuerte 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 el aplauso aquí para estos jóvenes seguimos con jóvenes para los jóvenes justamente estamos en el seminario mayor se dan cuenta cómo se van formando integralmente también la música que es alma de nuestra propia vida vamos al corte vamos ahora a la pausa con nuestros auspiciantes a quienes siempre les agradecemos gracias a eso podemos estar en la pantalla chica y sobre entrar en nuestras familias formarnos en los valores religiosos humanos cristianos vamos a la pausa estamos volviendo jóvenes para los jóvenes estamos en el seminario mayor con nuestros seminaristas que se están preparando para el futuro estos son los que vamos a tener después de nuestras diócesis en nuestras parroquias una forma ponada araña de seminario y por eso queremos saber qué es lo que ellos estudian aquí pero antes de eso también les queremos decir a todos ustedes les agradecemos a los que siempre nos envían por el whatsapp por instagram por todos los medios que tenemos a disposición en jóvenes para los jóvenes Paraguay principalmente la comunicación es tan importante y no se olviden que tienen que llamar a este numerito que aparece siempre en la pantalla si ustedes queridos jóvenes de las parroquias quieren participar en nuestro programa y vamos un poco aquí por favor expliquen un poco cómo es esta carrera aquí la formación que ustedes tienen en el seminario mayor bueno padre les menciono un poco la formación tiene una totalidad de ocho años y esta formación tiene cuatro pilares fundamentales y primeramente mencionamos la parte humano comunitaria nos tratamos de formar en la parte humana tratamos de crecer en valores en actitudes cristianas tenemos un segundo aspecto segunda área es el nivel espiritual en este aspecto tratamos de cultivar toda nuestra vida interior nuestra relación con Dios nuestro discernimiento vocacional como tercer aspecto o etapa también tenemos la etapa intelectual donde nos vamos a estudiar estudiamos en la facultad tratamos de adquirir todo el conocimiento necesario para el día de mañana ejercer nuestra vida y eso es lo tal a partir de una base también intelectual y como cuarto aspecto tenemos la pastoral y que le dedicamos normalmente los días o los fines de semana los días sábado y domingo en este aspecto entonces completamos así nuestros cuatro pilares fundamentales de nuestra formación y ese aspecto pastoral que estás diciendo los fines de semana es para todos si se distribuye especialmente a partir del tercer año de filosofía hasta el séptimo de teología o sea lo de segundo todavía se reserva en esa pastoral pero a partir del tercero ya se integran a este aspecto muy bien que interesante y bueno y vamos un poco a ver a alguien de filosofía vos sos de filosofía y ustedes de filosofía ambas es nada en la formación cuáles son las materias para qué le sirve la filosofía sí padre la etapa filosófica es muy importante para tener una actitud crítica ante la realidad pero una crítica positiva constructiva el sacerdote tiene que analizar pensar razonar y discernir los signos de los tiempos que aparece hoy en día en nuestra sociedad actual por eso la etapa filosófica nos ayuda para percibir esas realidades y a partir de ahí pensar y actuar de acuerdo a qué criterio tengo que presentarme ante tal situación ante tal problemática ante tal octáculo por eso la etapa filosófica nos ayuda a tener una cosmovisión general lo que es la realidad actual ¿cuántos años de filosofía están haciendo? tres años es la etapa filosófica y tenemos mucha materia también como ética filosófica introducción al Nuevo Testamento Antiguo Testamento psicología general que nos ayuda para crecer en todos los ámbitos claro ¿y cómo ustedes hacen así en el día a día? porque tienen que estudiar también allí dejó los seminarios dejó a Mo tienen sus clases porque aquí estamos todos ¿cómo se puede decir? toda la estructura ¿verdad? tanto donde ustedes viven ustedes comen duermen y también estudian ¿cómo es entonces en el día a día la vida aquí en el seminario? bueno padre nosotros empezamos las actividades a las 6 y 20 de la mañana tenemos misas van variando de acuerdo a los días mis oraciones grupales rosario y ya un tiempo después vamos a la facultad son casi 4 un poquito más de 4 horas de estudios hasta mediodía y por la tarde variamos las actividades tenemos por así decirte trabajo en grupos y también deportes hacemos actividades deportivas todo eso todo es divertido bájela a pe jugar bájela a pe jugar bájela a partidos cerro olimpia guaraní y ya hay guaraní partidos fútbol básquetbol se van organizando todos nuevos ¿ah sí? todos nuevos que bien nunca me invitan bueno y la actividad central de cada día es la misa la eucaristía después de eso ya cenamos y hacemos una oración por comunidad para después descansar o los que quieren seguir estudiando ¿qué quiere decir eso que me está diciendo hacemos oración por comunidad? nosotros aquí padre estamos la estructura del seminario es por comunidades pequeñas comunidades pequeñas comunidades por grupos por años digamos por cursos o sea que ¿cuántas comunidades son entonces? en total estamos cinco comunidades cinco comunidades sí y cada una tiene a cargo un formador un sacerdote que se encarga de dirigir a a que se encarga de dirigir a nosotros es una dirección espiritual digamos es un acompañamiento acompañamiento en todo sentido en el proceso bueno qué interesante alguien más quería agregar algo vos querías agregar algo ¿verdad? ¿qué nos iba a decir? sí nuestra actividad los fines de semana ah el apostolado sí ya el compañero Francisco nos habló de la pastoral que tenemos que incluye los días sábado y domingo y lo que hacemos ahí es ayudar en las parroquias y ser en la catequesis a algunos les toca hacer celebración en palabra donde faltan sacerdotes para la eucaristía y acompañamos a los fieles para que de a poco nosotros nos hallamos involucrando con la gente tener también una experiencia con ellos no solamente tener todo en lo teórico lo abstracto y después en la práctica no ese es el objetivo de la pastoral ya tener contacto con la gente conocer la realidad cómo cómo debemos trabajar con la gente con todos involucrarnos y bueno entonces ustedes ya son estos jóvenes que se dejan consagrar y responden al llamado de Dios también llamamos a todos los otros jóvenes que están viendo a las familias también que tienen sus hijos que tienen inquietud que verdaderamente respondan a este llamado de Dios bueno nosotros queremos ir ahí con Guido y escuchar algunas otras intervenciones de otros jóvenes de otros seminaristas aquí en el seminario mayor vamos Guido te escuchamos y de esta manera padre nos encontramos en otro punto ya en compañía de Derlis y de Jorge que nos van a contar un poco la tarea que están realizando ¿cómo estás Jorge? muy bien estamos acá pelando mandioga mandioga ya para la semana del almuerzo sí para la semana que viene estamos un poco Jorge ¿de dónde venimos? yo vengo de Yacicaño vengo por la diócese de Ciudad del Este y estamos acá a ver ¿cómo estás Derlis? Buenas tardes y primeramente también saludo para la para ustedes jóvenes para los jóvenes y acá estamos en el seminario mayor pelando un poco de mandioga como habías dicho y algunas actividades también tenemos en el seminario como ayudar a la señora en la cocina los los miércoles y los viernes tenemos trabajo de dos horas a partir de las 14 hasta las 14.30 iniciamos nuestra actividad hasta las 4 de la tarde son actividades así para empezar a tener responsabilidad también nosotros y también agilizar la limpieza en el seminario como ustedes ya habrán mirado la limpieza del pabellón y acá nosotros nos corresponde con Jorge con pelar un poco la mandioca para la semana porque como paraguayos que somos nos gusta mucho la mandioca contamos un poco ¿dónde venís vos? yo soy de Villarrica hacia la colonia independencia vengo por la diodesis de Villarrica estoy acá cuarto de teología y estamos luchando también para llegar a nuestra meta contamos un poco ¿cómo fue que vos sentiste la vocación para poder venir aquí al seminario? es una llamada que cada uno tiene en su interior de parte de parte de Dios cada uno tiene una inquietud diferente y contando una experiencia sería un poco largo ¿verdad? pero cada seminario que se acercan acá de alguna u otra forma han tenido una relación ya sea con su familia ya sea con su comunidad con algún sacerdote de la diócesis o de la parroquia y en mi caso también puedo contar que desde mi juventud empecé a trabajar como patoquista y desde ahí empecé a interiorizarme un poco más de lo que sería llegar a ingresar en el seminario y me acompañaba en la diócesis y poco a poco pude ingresar hasta en el seminario después de un llanimiento vocacional y nuestro caminar acá en el seminario es constantemente es unirse viviendo también y acompañamiento de parte de todos los sacerdotes una formación integral en el área intelectual ya sea voluntario ya sea en cuanto a espiritual en todos los ámbitos de las cosas con mayores que lo toco más bueno Jorge eres mi llaman y que tú ya o mi tarú su ñández sabe ya y su becuerra a mi llamada ruchete cuando me me sentí con algo llamado y que tomo eso, donde hemos llegado a la diócesis, a hacer un pecho, un pecho, o... o... ya pongamos en queda y proceso de ahí, o una mujer equa a ver el seminario. O en cuando había alguna inquietud, alguna llamada, o ya acercarse a ver cómo llegar al seminario, participando en una charla o en la parroquia, y a partir de ahí ellos te van a orientar. Y... quiero aprovechar para mandar saludos al programa del Padre Cabañas, es un programa muy hermoso, que hace mucha falta acá en Paraguay, que acompaña especialmente a los jóvenes, porque los jóvenes son nuestro futuro de hoy. Y... que siga adelante el Padre Cabañas, necesitamos muchos padres más como él, que puedan incentivar a los jóvenes, muchas gracias. De esta manera Padre, volvemos contigo, ya para encontrarnos en otro punto acá en el Seminario Mayor. Muchísimas gracias Guido, toda esta experiencia muy hermosa que estamos pasando aquí en el Seminario Mayor, con nuestros seminaristas, que representan prácticamente a toda la Iglesia, Paraguayas. Pero... que nos van a ofrecer hoy, entonces, ¿qué nos van a ofrecer hoy? ¿Y... Enacupucarero, dañá que esa peñacín Arapéhuára, mohuay, xaón, gaza y peñaza ingán Arapéhuára, mohuay, xaón, gaza y peñaza ingán Xeparaguay, na Saharaón, de Iboricene, maoé Xeparaguay, na Becae, loca y cuveca va a coje Xeparaguay, na Saharaón, de Iboricene, maoé Xeparaguay, na Becae, loca y cuveca va a coje Xeparaguay, na Mombiruá, na Peñaza, mi cueneta Xeparaguay, na Peñaza, mohuay, xaón, gaza y peñaza ingán Xeparaguay, na Peñaza, na Peñaza, na Peñaza, coba a tan Xeparaguay, na Saharaón, de Iboricene, maoé Xeparaguay, na Saharaón, de Iboricene, maoé Xeparaguay, na Saharaón, de Iboricene, maoé ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Fuerte el aplauso entonces! Volvemos, volvemos con Jóvenes para los Jóvenes y le agradecemos al Padre Osuna ahí, que es panadero de primeras. Bueno, y no se olviden que nosotros del 19 de diciembre al 31 de diciembre estaremos por Tierra Santa. El 24 a la noche, la Nochebuena, pasaremos ahí mismo en la gruta, ahí donde nació Jesús y estaremos celebrando con el Patriarca de Jerusalén el nacimiento de Jesús. Una vez más, anótense, ahí tienen ya ustedes saben dónde llamar, a la agencia, tenemos que ir juntos. Yo estaré acompañando esos días, porque ustedes saben bien que yo estuve viviendo 10 años en Tierra Santa, por lo tanto, Y bueno, queremos ir cerrando ya nuestro debate aquí con los jóvenes y vamos a escuchar sobre todo el mensaje o los mensajes que ellos nos quieren dejar a la familia y sobre todo a los jóvenes, porque siempre Jóvenes para los Jóvenes apunta a esa formación profunda, integral de cada uno de los miembros de nuestra familia. Bueno, estamos preparados queridos jóvenes para dejar algún mensaje. No tengan miedo a decirle sí al Señor. La oración es un medio muy importante para poder conocer qué es lo que quiere Dios para nosotros, porque en la vocación no es tanto lo que yo quiero, sino lo que Dios quiere. Como Jesús le dijo en el huerto de Gesemanía a su Padre, que se haga en mí tu palabra, como María también verá, dice en ese momento. Entonces, la vocación no es un invento, sino es un encuentro. Y en la oración es cuando yo entro en diálogo con Dios y escucho cuando Él me dice ven y sígueme. Puede ser que nos preguntemos qué será que acontecerá en el futuro, qué pasará en nosotros. Surgirán dudas. No es un camino fácil, pero nunca duden de su sí. Nunca duden de ese llamado que Dios les ha hecho. Decídanse. Queridos jóvenes, queridos papás, nosotros queremos compartir verdaderamente con ustedes esto que se realiza en nuestra vida. Queridos jóvenes, queridos jóvenes, queridos jóvenes, queridos jóvenes. Pero dentro de mi congregación o dentro de la iglesia he encontrado otros tantos hermanos con quienes luchamos juntos por hacer crecer, aunque sea una semillita dentro del reino de Dios. Esto es lo que el Señor nos pide y lo que el Señor también quiere regalar a su pueblo, pero a través de alguien que se compromete. Tenemos que abrirnos estos mensajes maravillosos que también los jóvenes acaban de darnos. Aquí nos tienen que ayudar a cada uno de nosotros, ¿verdad? Para no tener miedo. Y es lo que el Señor nos promete. Y si el Señor nos promete esto, verdaderamente es así. Y yo lo puedo decir por experiencia. Y bueno, Guido, nosotros nos despedimos de vos. Queremos saber ahí lo último con lo que estás compartiendo también en el Seminario Mayor. Y volvemos padres, nos encontramos ya con Marco y con su mujer aquí en el Seminario. ¿Cómo estás, Marco? Muy bien. Bien también. A ver, Samuel. Todo bien. Contale un poco la audiencia de dónde estás viniendo. Yo soy de Concepción, soy de la Perla del Norte de la ciudad misma de Concepción. Hace tres años que estoy en el Seminario, desde mi tercer año. Estoy cursando el segundo curso de Filosofía. Estoy de la comunidad San Juan Pablo II. ¿Y vos? Un mensaje que tengan para aquellos que todavía no se deciden si venir o no al Seminario. Yo le digo a los jóvenes que realmente este Seminario es realmente un llamado que no les llega a todo. Es prácticamente para pocas personas. Y si es que realmente sentí un llamado, un llamado a estar en el Seminario. No se pierde nada viniendo en el Seminario. Porque acá realmente se aprende muchas cosas. Hay una formación totalmente integral. No solamente la parte intelectual sino también humana, escritualmente. Y alguien que es llamado sacerdocio es una persona realmente muy especial. Alguien querido por Dios. Y eso hay que valorar y aceptar el llamado a usted también. Muchísimas gracias, entonces. Vale, gracias, Dios. ¿Cómo marcó el mensaje que tenés para los que estén interesados en venir acá? Mi mensaje sería, a veces, un minuto de palabras que no hay que tener. Muchísimas gracias, José. Muchísimas gracias, José. De esta manera, Padre, culminamos nuestro recorrido acá por el Seminario. Y nos vemos el próximo domingo. Muchísimas gracias, Guido. Y estamos volviendo. Y en esta oportunidad ya tenemos de nuevo al rector del Seminario, el Padre Bonner. Pero en esta oportunidad, se dan cuenta. El Padre Bonner cambiaba el tema. Y en sorpresa lo le encontramos. Y esto es lindo porque es un lindo ejemplo también. Como se forman aquí en el Seminario, en el aspecto integral, decía, de la formación. Muchísimas gracias, Padre Bonner, por recibirnos aquí en el Seminario Mayor y haber compartido con ustedes este programa Jóvenes para los Jóvenes. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias, Padre. Nosotros, en nombre del Seminario, nos tengo que agradecer por venir a compartir aquí con nuestros jóvenes, nuestra casa de formación y ven que están jóvenes normales, jóvenes que se integran la vida cotidiana de una casa de formación. Y esto significa que hay lugar para otros jóvenes. Por eso les invito, corialmente, corazón, escuchen la llamada del Señor. No tengan miedo, visítenos, vean dónde estamos, cómo trabajamos, cómo estudian, cómo rezamos, cómo también los jóvenes hacemos deportes. Bienvenidos a esta casa y, sobre todo, muchas gracias por ser parte del programa que emiten Domingo a Domingo, que quiere enseñarnos y quiere enseñarles a los jóvenes para que tengan posibilidades o vean las distintas posibilidades que tienen. Muchas gracias, Padre. Así mismo, Espai. Muchísimas gracias, entonces, por abrirnos las puertas aquí del Seminario. Y hoy, como siempre, todos los domingos, nosotros hacemos nuestra oración y nuestra bendición sobre la familia, sobre todos los jóvenes. Hoy hemos tratado y decíamos, jóvenes, y esta consagración total al Señor en el sentido vocacional. Pero hoy yo quisiera compartir y dejarle al Padre Bonner que nos ayude con esta oración, con esta bendición que descienda la fuerza del Espíritu Santo sobre nuestras familias y especialmente sobre nuestro joven país. Y si nos puede dar una oración y si nos puede dar una oración y también la bendición final. Señor Dios, tú que eres queridoso, tú que nos llamas a ser parte del gran proyecto que tienes para con todos los hombres. Te invitas a los jóvenes, te invitas a los jóvenes, te invitas a los mayores, te invitas a seguir, te invitas para que digamos sí. Señor, envíanos obreros a tu vida, envíanos jóvenes que se atrevan a participar de esta gran aventura. Te pedimos que estés acompañándonos siempre, que tengamos cada uno de nosotros el corazón abierto y el oído abierto para escuchar tu llamada. Amén. Amén. El Señor esté con usted. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso es del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Como siempre todos los domingos, así entonces hemos compartido desde el Seminario Mayor en esta oportunidad, jóvenes para los jóvenes en familia. Y al despedirnos queremos de nuevo escuchar a nuestros jóvenes. ¿Qué es lo que nos van a ofrecer los jóvenes en esta oportunidad? Cristo, 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 vale la pena. Vamos entonces, hasta el próximo domingo. Chau, chau, muchísimas gracias. Nos vemos. Ahí le vamos dejando aquí. Necesitas mi amor, me llamas para que luche, en este mundo de hoy, yo sé que diste la vida, para nuestra salvación. Hoy quiero amar sin medidas, quiero jugarme por vos. Cristo, vale la pena. Luchemos con fe, María será la estrella, que nos guíe hasta él. Cristo, vale la pena. Luchemos con fe, María será la estrella, que nos guíe hasta él. Hasta aquí, jóvenes para los jóvenes en familia. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo, a las 14 horas, por este canal. Este programa fue presentado por Sueñolar, Universidad Católica, Colegio Sagrado Corazón de Jesús Salesianito, con los auspicios de... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!